...o comprometerse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y niéguese, lo dijo el gran maestro. En cierta ocasión, en un ato, o en una finca, o en un rancho, como muchos lo conocen, estaban muy agradecidos tres animales, el cual uno llevaba por nombre la gallina, la otra la vaca, y el otro el cerdo. La gallina manifiesta que quieren hacerle una fiesta a sus amos porque lo quieren demasiado a sus amos. En ese instante, la gallina dice, yo coloco los huevos. La vaca dice, yo coloco la leche. Estaban totalmente involucrados en la fiesta, pero querían comprometer al cerdo. Y le dicen, hace falta el jamón, y hace falta el tocino. El cerdo dice, va, va a hacer falta eso. Si hace falta eso, tengo que morirme. ¿Por qué? Porque para yo producir jamón, tengo que morir. Y el cerdo llegó y dijo, ustedes están involucrados, pero yo estoy comprometido. Y algunas veces en las organizaciones donde hacemos vida, nos sentimos algunos involucrados, otros comprometidos. ¿Por qué? ¿Será que amamos más las cosas que las otras personas? ¿O es que somos más diligentes que otras personas? Ahí le dejo esa pregunta. Momentos de sabiduría con el profesor Hermes José González. Muchas gracias por su atención.